hola buenas que tal como estáis al fin ha llegado el día este va a ser un vídeo más técnico más más geek sobre tecnología bueno ya me encuentro grabando con él con el google pixel 6 a estoy grabando desde la cámara frontal ya habéis visto mis vídeos anteriores todos están grabados con el iphone ese 2022 y bueno os quería comentar lo que estoy viendo hasta el momento y ahora pues ya yo mismo compararé y vosotros me decís qué tal qué tal la comparativa los vídeos de el iphone ese 2022 cámara frontal cámaras en fin respecto a este pixel 6 a cámara frontal os comento este vídeo al ser técnico también lo subiré a salmorejo geek no solamente a mi canal personal segundo canal yo yo fernández ok para que la gente para que la gente de salmorejo geek se pueda pueda también ver la calidad de vídeo andando en la carretera del pixel 6 a bueno google pixel 6 a en la cámara frontal e he visto cuando antes de empezar a grabar la puedes configurar algunas ciertas cosas no te permite elegir calidad como la tercera por ejemplo la tercera ahora luego haré una toma con la tercera si permite 4k 1080 30 60 frames etcétera la frontal no te sale para tocando la configuración de la propia cámara dentro de la propia imagen no te sale para para eso no para elegir resolución diferentes si te sale por si quieres activar la luz selfie aquí veis que no me hace falta luz para elegir el micro si el micro incorporado en el google o elegir micro micrófono bluetooth en este caso los pixel boots o bats a series los normales los normales los baratos ya sabéis que google tiene los pixel boots as bat a series que valen 99 euros que son estos y luego tiene los 2 pro que sería el equivalente a los airpods pero que valen doscientos y pico euros esto llevan dos microfonitos según he leído para no sé qué recoger mejor el sonido etcétera no y bueno luego tiene una opción también que que se llama mejorar el sonido que se puede activar mejorar el sonido es que cuando está grabando vídeo se centra en tu voz para dejarla en un primer plano y el sonido ambiente de la chicharra los grillos hoy no hay chicharra raros otro día hubo las chicharras pues o yo no las escucho porque tengo los oídos tengo los las orejas taponadas como éstas son de botón no son de palito como los como los airpods de de apple pues como son de botón tengo las las orejas taponadas los oídos taponados no me escucho a mí mismo me cuesta hablar porque como no me escucho pues puedes activar la opción mejorar sonido antes de empezar a grabar y se centra en en tener una recoger tu voz de manera más limpia y aislar un poquito un poquito el sonido ambiente y dejarlo en el segundo plano es decir el viento coche grillos chicharras etcétera así que bueno ya sabéis cámara frontal del pixel 6 está recogiendo el sonido se supone de los de los pixel bat bat a series bats 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 a series y con la opción marcada de mejorar el sonido para aislar el sonido de ambiente un poquito y dejar mi voz que recoge por las cada micrófono en un primer plano ok ahora vamos a ver unas tomas con la cámara trasera que ésta sí admite muchas más cosas aquí estoy después de una serie de inconvenientes grabando con la cámara trasera ahora os comento lo que me ha pasado bueno aquí en la cámara trasera si deja el elegir 1080 a 30 o 60 frames si deja elegir 4k deja elegir también el que tome los los micrófonos de los auriculares bluetooth los pixel bats a series y bueno y también al igual que la cámara delantera que se me olvidó comentar lo antes puedes elegir entre el normal o uno por dos por zoom para acercar un poco más la imagen y también aquí la cámara trasera en la cámara trasera también puedes elegir el modo de estar bueno decía decía que es que ha cortado el móvil para él solo decía que la cámara trasera permite también elegir el modo de estabilización de vídeo ya sabes para el movimiento modo normal modo no sé qué no sé cuánto no recuerdo ahora perdonadme cuantos modos tiene pero para que estabilice la imagen de vídeo como si tuvieras un jimbal destas y no salga con muchos saltos pero qué pasa que me sale un mensaje que el móvil se calienta de hecho le ponen la mano está sin funda y se calienta el móvil se calienta y cuando cuando alcanza a cierta temperatura este pixel 6a te sale un mensaje en pantalla emergente que dice que el móvil está caliente y que no puedes grabar hasta que se enfríe es decir el móvil se calienta pixel 6a se calienta y no te deja grabar es decir el botón de grabar vídeo anulado y entonces sólo pasa con la cámara trasera sólo voy a parar aquí a la sombra sólo pasa con la cámara trasera con la cámara delantera aún estando caliente te deja grabar como estoy grabando ahora mismo que nada hace un minuto ha cortado solo me sale el mensaje y todo el mensaje flotando el mensaje el mensaje flotante ese que está muy caliente y que no y que no graba y me ha cortado de hecho al solo no sé si se ha grabado no pero aún estando caliente con la cámara delantera si graba voy a ponerle la mano por detrás está caliente pero no tampoco una cosa bárbara yo creo que es fallo de software que a lo mejor detecta que es más caliente lo que me de lo que en verdad está y no deja grabar con la cámara trasera con la que llega a 4k aquí hace calor aquí hace calor pero el iphone ese a pesar de este calor y día de más calor que hoy nunca me ha puesto ningún problema ninguna pega y este sí fijaros que era aquí el 1 por el 4 por va a ir más cerca el 1 por lo puedo en pantalla bueno lo dicho el móvil si grabas vídeo si grabas vídeo reproduciendo vídeos de youtube no se calienta como el iphone pero si grabas vídeo con la cámara trasera en agosto julio últimos hoy es 31 agosto con esta temperatura andalucía gorda se calienta y no te deja el botón de grabar no puedes pulsarlo que salen mensajitos flotando flotante la pantalla la temperatura es demasiado alta está demasiado caliente espera que el terminal se enfríe para grabar y ya os digo está caliente pero no una cosa como se pone el iphone cuando reproduce vídeos de youtube el iphone se pone más caliente el iphone se pone más caliente así que no he podido hacer más vídeos con la cámara trasera porque más más trozo de vídeo con la cámara trasera porque no me deja no me deja grabar dice que está muy caliente esa es la experiencia que tengo yo creo que está la mejor con android 13 o con alguna actualización lo tendrán que corregir digo yo este es un móvil suyo el procesador suyo google tensor y están probando y será por eso así que bueno ya es ya es ya hoy se iré informando que hay venga nos vemos